LELO PLAY MUSIC Y te gustaría aprender a dibujar a lápiz, realista fácil en pocos días, te quiero invitar al curso Aprender a Dibujar desde cero donde podrás aprender a dibujar paso a paso explicado a tu ritmo. Para más información del curso link en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!